hola qué tal bienvenidos a un vídeo más de Artea el día de hoy vamos a presentarte un procesador de audio de la marca mcmark este es el modelo DX4 este es un procesador de pantalla táctil y es un procesador totalmente roteable que maneja cuatro vías con hasta seis inputs todas las funciones en este equipo son accesibles desde su pantalla táctil tienes acceso al control de todos los procesos compresor imitador crossover ecualizador sonido rosa ruido blanco y el ruteo de todos los canales como te decía este es un equipo y lo veremos más adelante es totalmente roteable bueno y como les comentaba este procesador puedes trabajarse a través del software para la conexión con la con tu laptop necesitas únicamente utilizar el cable usb o bien conectar un módem usb directamente al procesador para generar una red wifi y aquí tienes pues todas las opciones el ecualizador donde puedes escoger el tipo de filtro la ganancia etcétera esto es para cada uno de los simples tienes el compresor tienes una puerta de ruido y en los filtros algo muy importante de este tipo de procesamiento es la matriz para el roteo aquí puedes seleccionar cada uno de los simples a qué salidas quieres enviarlo por ejemplo el input 1 podríamos hacerlo llegar a los ocho outputs y utilizar diferentes procesos además en cada uno utilizar tenemos el igual un ecualizador un compresor tenemos de ley excelente excelente para utilizar equipos en en tiros largos con torres de delay y lo mismo es para cualquiera de los canales donde podemos asignar cualquier salida la salida coaxial perdón el input coaxial con el que contamos en dos canales lo mismo podemos rotearlo a cualquiera de los canales que deseamos no te pierdas nuestros siguientes vídeos y síguenos en nuestras redes sociales